¿Qué es el Comité Municipal? Entonces nosotros pensamos que vamos a darle un buen apoyo porque contamos con la simpatía de la gente, porque no le hemos fallado a la gente y también le hemos comentado que el licenciado es gente seria, que cumple a lo que se compromete, siempre hace el mejor esfuerzo por cumplirlo y en ese sentido vamos a estar trabajando de aquí al día de la elección. Esa sería mi participación. Muchas gracias. 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 Gracias.